Liceo Salesiano Monseñor Fagnano abre sus puertas para el proceso de admisión 2025. Este martes, la coordinadora académica Rosalía Soto y la coordinadora de educación parvularia Eliana Montiel del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano se refirieron al proceso de admisión escolar para el año 2025. Para nosotros es un honor estar aquí hoy día e invitarlos a ser parte de nuestro establecimiento que no solamente brinda una educación de calidad, que se enfoca en los académicos, sino también tenemos el área pastoral, una formación también humana y cristiana para nuestros estudiantes, lo que le llamamos nosotros educación integral. Mire, prekínder a segundo es donde mayor tenemos cantidad de cupos, especialmente prekínder porque son cursos nuevos. Desde prekínder a cuarto básico está la educadora o la profesora más un técnico de aula. Y también tenemos el equipo pie, que es muy importante, con colegas que son alrededor de 23 educadoras, terapeutas, fonodiólogas, psicólogas también y todas las actividades que tenemos extras también que atraviesan nuestro colegio. Pero también invitamos a hacer toda la postulación, pues nosotros somos un colegio, un liceo que va desde prekínder a cuarto medio. Claro. Y aunque no hubiese cupo el hecho ya de hacer esta postulación, si no quedara en una primera instancia, está la lista de espera. Entonces durante el año a veces pasa que las familias se van de traslado u otros motivos se retiran, ahí empieza a correr la lista, entonces los alumnos que están en esa lista son los que son prioridad. Entonces los invitamos a que sí o sí hagan la postulación. El liceo cuenta con aproximadamente 1.046 estudiantes, con dos cursos por nivel desde prekínder a cuarto año medio. Ofrecen una educación integral, incluyendo el área académica, pastoral y humana cristiana. En educación parvularia, el liceo salesiano ofrece a los estudiantes. Nosotros trabajamos a través del ABP, que es Aprendizaje Basado en Proyectos. En educación parvularia trabajamos a través de los intereses de los niños. Los niños crean proyectos, ellos dan a conocer de qué les gustaría aprender. En estos proyectos se incorpora la participación de la familia. Lo principal es que ellos también generan una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que ellos quieren aprender? Y ellos buscan la respuesta para finalizar este proyecto en sí. Y se hace también a través de salidas pedagógicas. Por ejemplo, en el proyecto del PAN pueden ir a una panadería a aprender. Se hace a través de esta metodología y se proporciona un desarrollo integral en el niño. ¿Por qué? Porque los niños aprenden, es un aprendizaje significativo al ser de sus intereses. Ya es algo más entretenido también para ellos. Aparte de eso, se dan talleres, ya que abordan las distintas áreas. Por ejemplo, se hace un taller musical, taller de dibujo y color, taller visomotor. Se hace un taller también que lo hace la fonaudióloga, que es de habilidades metafonológicas. Ya que eso es todo lo previo a la lectoescritura, que ya después en primero básico lo llevan a cabo. Hacen un taller de psicomotricidad, que lo hace una profesora de educación física. También un taller de salesianidad, de acuerdo a lo que es nuestro sello. Además de eso, hay acles. En realidad es un abanico de oportunidades y de actividades que se le brindan a los párvulos de prekínder y kínder, en este caso es lo que yo estoy dando a conocer. Rosalía Soto complementó la información y se refirió a la metodología de enseñanza y otras actividades en los otros niveles educativos. Sí, tenemos actividades que le llamamos libre elección, diversos talleres, tenemos robótica, tenemos también un sede de televisión. Tenemos, bueno, lo que siempre, en general yo creo que todos los colegios lo tienen, que es la parte deportiva, tenemos lo artístico, musical. Y también en la parte pedagógica trabajamos con departamentos, que hay encargados de departamentos. Por ejemplo, Eliana es la coordinadora de educación parvularia, ella con otras colegas son encargadas del primer ciclo. Por ejemplo, ella hace una unión también, se trabaja, es un proyecto de articulación entre lo que es kínder y primero básico. Para que no sea brusco el cambio de una etapa a otra. En tercero y cuarto medio tenemos lo que es actividades pedagógicas relacionadas con el acceso a la educación superior. ¿A siempre universitario? Sí, también. También dentro de la misma asignatura, dentro de los horarios, como también tenemos contratado a una plataforma, no sé si se puede hacer propaganda, pero sí, una plataforma que es Pedro de Valdivia y ahí los jóvenes tienen la posibilidad de hacer sus ensayos. Entonces, invitamos a los apoderados a ser parte de nuestro colegio porque tenemos jóvenes que han estado todo su bien en el colegio, desde prekínder hasta cuarto medio y después cuando han sido profesionales también muchos de ellos vuelven al colegio. Así que en realidad es una familia porque son muy bien acogidos siempre en todas sus etapas, estamos ahí muy pendientes. El proceso de admisión ya se inició el 2 de agosto y se extenderá hasta el 30 de agosto. Los interesados deben ingresar a la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl para realizar su postulación al Liceo Salesiano Monseñor Fagnano. Posteriormente, los resultados serán publicados entre el 17 y el 23 de octubre. Habrá un periodo complementario de postulación del 15 al 22 de noviembre, con publicación de resultados el 4 de diciembre. Además, invitaron a las familias a asistir a la Escuela de Puertas Abiertas este sábado 10 de agosto de 15.30 a 16.30 horas, donde podrán conocer las instalaciones, metodologías de enseñanza y compartir con el equipo del establecimiento.